El sacerdote Luis Rosario criticó las políticas que ha ejecutado el gobierno en procura de disminuir la alta tasa de feminicidios que se registre en el país. El religioso señaló que las autoridades deben replantear el enfoque que están dando a las campañas que ejecutan en pos de detener esta problemática. Indicó que para contrarrestar los feminicidios se debe implementar una apropiada orientación sobre el valor de la vida que debe iniciar desde las escuelas. La forma que actualmente se está llevando es más bien una forma de promoción de esas situaciones de feminicidios, etc. Hasta se ha ido contando a las personas que han ido cayendo. Como cuando uno va contando los honrones que da un pelotero o la carrera que dan las águilas, que tienen las águilas o que tienen el ISEI. Así las cosas no pueden caminar. Bueno, ese hombre sí tiene eso. Bueno, el padre Luis Rosario. Ese hombre no se anda por las ramas. Ah, dijo lo que hay. Ofreció estas declaraciones tras anunciar la celebración de la Semana Salesiana de la Comunicación del 18 al 24 de este mes. Gracias.